cómo le va muy buenas tardes cómo están ustedes compartimos la actualidad en un día hermosísimo tenemos realmente un día muy lindo soleado con buena temperatura estuvo fresquito esta mañana temprano pero después estuvo realmente muy lindo se mantiene el buen tiempo y va a estar toda la semana así es lo que dice el servicio meteorológico nacional así que vamos a ver lo cierto si tenemos por lo menos hasta el fin de semana que tengamos buenas temperaturas nos viene realmente muy muy bien muy buena nota hizo sergio que lo pueden ver por supuesto bueno ya la han visto seguramente pero una muy buena nota con la doctora marta pérez de junto por el cambio donde explica muchísimas cosas relacionadas con el tema de las elecciones para intendente aquí en la cumbre porque estamos ya a muy pocos días 26 días solamente faltan para las elecciones a intendente aquí en nuestra localidad recordemos no cierto que son cuatro candidatos el pablo alicio de hacer de hacer juntos la libertad avanza con el que es facundo cepeda el más joven todos juntos por el cambio con marta pérez y unidos por la cumbre con el doctor lozano esos son los los cuatro candidatos y vamos a seguir charlando por supuesto en los próximos días porque se va a ir cortando el tiempo cuando nos descuidemos ya vamos a estar muy cerca no y el otro tema que por supuesto que sergio lo ha tratado acá muy bien muy bien la verdad tengo que reconocer muy bien y completísimo con el tema del problema en el registro civil no es cierto que eso fue realmente increíble pero especialmente el haber separado de su cargo a esta joven que trabajaba muy muy bien como es noe díaz yo tenía la oportunidad de ir a hacer algunos trámites y me hacía el trabajo prácticamente en 5 10 15 minutos allí nomás te hacía los trabajos realmente barba como trabajaba y que la hayan separado porque lamentablemente quien era su jefa la mandaba a hacer cosas que no tenía que hacer y ella por supuesto que lo dio a conocer esto después fue cuando vino todo este lío tan grande que hubo en nuestra localidad usted recuerda el día que llegó el tren donde también allí una discusión estuve yo también allí muy cerquita donde era la discusión del candidato de pablo alicio con los papás con la madre y el padre de de noe día donde le daban a conocer no es cierto que ella no tenía absolutamente nada que ver en esto que recibía órdenes genera su jefa así que todo un tema este que habrá que ver y la doctora pérez hace aclaraciones con respecto a este tema de la parte legal especialmente no así que habrá que ver qué es lo que puede pasar los próximos días al respecto así que es todo todo un tema este no cierto en nuestra localidad que por supuesto que yo lo voy a seguir muy de cerca para ver qué ocurre en las próximas horas bueno ustedes saben que hubo elecciones ya que estamos hablando de elecciones en varias provincias el fin de semana para gobernador y vicegobernador en misiones en la rioja y en juju y donde ha estado también bastante bastante complicado el tema de la presentación de listas aquí en la provincia de córdoba para gobernador y vice y también de la ciudad de córdoba para intendente y vice van a realmente increíble no qué es lo que qué es lo que ha pasado bueno ustedes saben que ya llora ya está unidos por el cambio va como candidato a gobernador y va con vice gobernador con miriam pruneto miriam pruneto que ha sido intendente de marco juárez después juntos por el cambio que este fue el problema que ya les voy a contar un caso que ha habido justamente allí va con luis juez y vice marcos carasso creo en córdoba todo bueno también otro de los partidos que se presenta encuentro vecinal de córdoba frente de izquierda de los trabajadores frente liberar demócrata desarrollista y la libertad avanza ya presentaron todas listas esto ocurrió el día sábado noche ya en las cero horas del día domingo fue la presentación de lista así que habrá que ver no cierto que es lo que pasa y ustedes saben que prato ex escuchen esto ex presidente del pro radical 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 va a ser candidato a vice intendente de córdoba con pasar y porque pasaría ser el candidato a intendente que del justicialismo y se incorpora el quien era ex presidente del pro uno puede creer no se cambió de ser radical allí nomás a ser justicialista esto va a ser justamente en córdoba así que habrá que ver qué es lo que pasa en este caso también así que todo un tema este cómo se han ido cambiando de partido uno a otro realmente una situación increíble lo que se ha estado viviendo con este tema de estar en tal lista de pasar a la otra bueno no no puede creer esto es realmente vergonzoso por parte de los políticos esto no si yo soy radical puede seguir siendo radical y estar con el partido y no cambiarme a la contra en este caso como es el caso justamente de pasar y igual son las cosas realmente que tiene que tiene toda la política dejo por un instante el tema este la política vamos a seguir tratando por supuesto en los próximos días porque ya como decíamos falta 26 días para las elecciones y menos aquí en la cumbre aquí en la cumbre ya falta no es 26 días perdón 26 días en la cumbre y un mes y días para la elección a gobernador ibiza 26 días en la cumbre un tema no es cierto que me preocupó muchísimo creo que si usted lo ha visto en televisión en cordobo ha escuchado lo ocurrido con esta nena en valle hermoso de nueve años solamente no que iba justamente a la casa de un familiar iba con su abuelo con su abuela para un cumpleaños cuatro perros había en esa casa la atacaron a esta nena que iba permanentemente a visitar los familiares y que nunca había tenido problemas con los cuatro perros que estaban allí en esa casa la atacaron violentamente al a la nena fue increíble todo lo que le hicieron lamentablemente ustedes saben que tuvieron que apuntarle uno los brazos el brazo de izquierdo a esta niña de valle hermoso también con con problemas prácticamente en todo el cuerpo en todo el cuerpo lamentablemente está internada en el hospital de niños en la ciudad de córdoba con estado reservado un estado realmente estaba crítico pero estado reservado hace que esperemos no cierto que evolucione pero pobrecita le amputaron el brazo izquierdo imagínese lo que tiene que haber sido el ataque de estos cuatro perros a esta niña como se va a defender es imposible de defenderse pobrecita con nueve años bueno después no cierto estos perros fueron sacrificados y habrá que ver no cierto lo más importante es el tema de cómo se recupera esta nena pero ustedes imagínense perder un brazo con nueve años solamente y después de toda la alegría de poder ir a un cumpleaños a una fiesta algo que realmente no se puede creer esperemos que la nena salga ya de terapia intensiva que evolucione bien y que por lo menos sigue viviendo que es lo más importante de todo esto así que hay que tener mucho cuidado no cierto no eran perros de ni pitbull no eran perros comunes perros comunes así que hay que tener también cuidado no cierto cuando uno anda en la calle especialmente vieron que aquí en la cumbre algunas calles que por allí se juntan seis siete perros y por allí uno va pasando no cierto se pone una pelea entre ellos y hay que tener cuidado también con el tema de los perros pero sería muy interesante que de la municipalidad de la cumbre hagan algo al respecto yo creo que sería muy importante tener no cierto en algún lugar como se tuvo en un momento en el barrio argentino la perrera yo creo que esto es sumamente importante porque cada día ustedes ven más perros sueltos en las calles yo anteayer ha sido que pasaba por la parte por él por la zona de la de la plaza y ahí también había como 45 perros y había una cantidad pero enorme de chicos cuando estaba la plaza llena en ese momento así que es todo un peligro este esperemos no cierto que se le dé una solución por parte de la intendencia con el tema de todos los perros sueltos y los que son dueños también de los perros tenerlos encerrados en su casa eso también es importante y creo que vale la pena que lo que lo que lo remarquemos pero voy a contar una cosa que ocurrió en malagueño que no se puede creer que sabe que en malagueño el sábado a la noche a las 0 tenían la presentación de listas como se presentaron aquí en la cumbre los cuatro candidatos cuando fue el plazo estipulado por la junta electoral el malagueño pasó algo increíble había dos candidatos dos candidatos intendentes junto a cierto con los concejales con con los integrantes del tribunal dos listas del mismo partido del mismo partido de juntos por el cambio como no se pueden haber puesto de acuerdo a que uno puede creer es el del mismo del mismo partido no es cierto dos listas diferentes y llegaron faltando una hora y media dos horas creo que faltaba llegaron para presentar por supuesto que estaba la gente de la junta electoral no les permitieron cómo puede ser posible es cierto que del mismo partido presente en dos para dos candidatos hay intendentes bueno hay discusiones entre quienes eran los candidatos bueno y se resolvió parecería ser que de la junta electoral se resolvió tirar la moneda esta es una cosa increíble que no se hayan puesto de acuerdo días antes y había y haber llegado a un acuerdo para presentar una sola lista es una vergüenza tiraron la moneda no uno de ellos no estaba de acuerdo tiraron la moneda y salió ganador sé que pudo presentar la lista betty él se llama él va a ser el candidato intendente de juntos por el cambio quien quedó afuera que salió con él con el numerito diferente fue garcía que perdió que no pudo presentar la lista esto es algo realmente que no se puede creer algo vergonzoso así que esperemos que se llegue a una solución en esto no cierto en el dólar como cerró ayer 462 y 474 en la provincia de córdoba y hablamos rapidito y rapidito que me queda muy poquito tiempo de fútbol importante lo de talleres ayer tengo que remarcarlo esto que fue buen triunfo iba ganando fácil fácil taller y bajando mucho mejor cuando mejoró un poquito racing se puso allí 3 a 2 pero definió el partido 4 a 2 un triunfo realmente importante el de talleres ayer frente a racing y los otros partidos ustedes saben que salieron el bueno el superclásico con todo el lío que se después que bajaron todo lo que fue fue increíble lo que pasó con los jugadores cuerpo técnico bueno todos estaban allí fue algo increíble le ganó por supuesto a boca por un tanto contra cero tres expulsados river tres expulsados de boca barracas le ganó instituto que viene en caída instituto por tres a uno y belgrano que ganó un partido muy importante el fin de semana le ganó por 1 a 0 atlético tucuman y lo importante no es cierto de los dos equipos de córdoba porque viene river a jugar frente a talleres el fin de semana y belgrano va a jugar con boca en cancha de boca recordemos que boca tiene siete jugadores que no van a poder estar en ese momento así que esto lo puede beneficiar en cierta forma a belgrano así que habrá que ver qué es lo que pasa en tanto quiero recordar una sola cosita nada más del equipo 25 el equipo de la cumbre que ganó el domingo en san esteban le ganó a san esteban la primera división por tres tantos contra dos así que ganó 25 bien y hay bola y este fin de semana verdad hay bola y este fin deseaban el sábado el sábado entonces boli en biblioteca y club deportivo de la cumbre para ir y ver los partes además dicen que el tiempo va a estar muy lindo para disfrutar plenamente en biblioteca el club deportivo la cumbre que está quedando muy linda el trabajo que está haciendo tengo que reconocer esto especialmente los jóvenes y los que dicen ellos que están en el volei que están trabajando realmente espectacular en la biblioteca yo creo que va a quedar dentro de muy pocos meses muy muy lindo el club que estaba tenemos que decirlo estaba abandonado en la realidad pero está quedando muy bien limpieza que están haciendo arreglo realmente muy bueno bueno nos estamos despidiendo nos reencontramos por supuesto este miércoles en la actualidad para tener toda la información de nuestra zona y por supuesto de la provincia del país que lo pasen muy bien por supuesto este miércoles en la región